Hola amigos de Chachi Guitar, encantado de estar con vosotros otra vez. Hoy vamos a ver un tema de Betusta Borla, nos hemos pasado ya algo más conocido para que podáis tocarlo y cantarlo a vuestras novias y vuestros sobrinos, vuestros primos, la canción valiente, muy conocida, vamos a verla. El primer acorde es un mi menor en el séptimo traste. Espero que todos tengáis ya superadísima la cejilla después del tutorial que hizo mi compañero Kutu Plus. Entonces paso directamente a explicar este acorde. Ponemos el dedo índice en la cuerda quinta, traste siete. Después el dedo tres en el traste nueve de la cuerda cuarta. Y luego el dedo meñique justo debajo, también traste nueve, cuerda tercera. Y para acabar el dedo segundo en el traste ocho de la segunda cuerda. Y si hemos puesto correctamente la cejilla, que deberías estar presionando bien con el dedo gordo detrás, también esta nota. Aunque en este caso no es la más importante. Entonces... El ritmo de la canción es... Eso, que suena muy corto, pero se repite todo el tiempo. Entonces, el primer acorde hemos dicho que era este, mi menor. El segundo acorde, muy sencillo. Simplemente se levanta el dedo meñique. Y entonces se deja sonando... Si estáis poniendo correctamente la cejilla, debe sonar esta nota. Con lo que quedaría esto. De momento muy fácil. Ahora se va a complicar más. Tenemos el mi menor. Luego este, que se llamaría mi menos séptima, pues si queréis apuntarlo en una libreta de acorde. Y ya pasamos al tercer acorde, que puede ser el más complejo. ¿Por qué? Porque yo creo que en la canción, el guitarrista original del grupo, seguro que pone este acorde. Pero hay un bajo que toca el do. ¿Qué pasa? Que si la tocamos con un bajo, muy bien, perfecto. Podemos poner esto. Pero si no, yo aconsejo poner la nota. Si no, te falta la nota tónica que le da sentido al acorde. Entonces, estábamos en este acorde, en el segundo. ¿Qué hay que hacer? El meñique se va a estirar hasta esta nota, que es un sol. En el traste diez, cuarta quinta. Y el dedo dos, haciendo el fanju, se levanta de aquí, de donde estaba, y se pone en un do. Total. Estábamos en uno, levantamos dos, y ahora, meñique al traste diez, y este se levanta aquí. No hace falta tocar, realmente, solamente, habría que tocar estas cuatro cuerdas. Igual que en el resto de la canción, no hay que tocar todas. Hay que, más bien, donde se estaba pasando la acción, que es en el... Bueno, recapitulamos. Y queda uno. Un si menor. Esto ya da prueba de cejilla a tope. Este tema nos va a calentar el dedo índice. ¿Cómo sería? Bueno... Cejilla entera en el traste siete, y luego en el traste nueve, en la cuerda quinta, y en la cuarta, el dedo tres y el dedo meñique. Ahora ya es practicar los acordes, y pillarle el ritmo. Vale, hemos llevado al estribillo. El estribillo tiene acordes bastante básicos, pero tiene un acorde que es la razón principal de haber elegido esta canción, que es un acorde disminuido. Me encantan los disminuidos y los menores. Soy así de perverso. Bueno, empieza con un sol mayor, que yo también lo pongo con cejilla. Prueba de vida de la cejilla. Traste tres, cejilla completa, y luego estos dos dedos, posición mayor, traste cinco, traste cinco, y traste cuatro. Y pasamos al acorde complejo, que no lo es tanto y veréis que lo vais a hacer disminuidos. Mira que bien que suena. Es pura tensión. Bueno, acorde disminuido. Traste seis en la cuerda cinco, con el dedo dos. Luego, traste siete, en la cuerda de abajo, en la cuerda cuarta. Y tenemos esta gran disonancia. Para cantar en el perfecto. Y luego, índice traste cinco. Pasa un camión. Y para acabar de liarla, el meñique en el traste siete. Entonces es... Bien, se repite dos veces. Sol, mi bemol disminuido. Sol, mi bemol disminuido. Pasamos al acorde que hemos estado utilizando antes, mi bemol normal. Entonces... Si menor, me estoy yendo a lo mejor muy rápido, pero como los hemos visto antes estos, tampoco quiero pararme más. Mi menor, Si menor, Do y otra vez el disminuido. No voy a explicar otra vez estos que son los que estaban en la estrofa Entonces Sol Mi bemol Sol Mi bemol Mi menor Si Du Mi bemol disminuido Bueno, espero que seáis valientes y podéis tocar este tema perfectamente Nos vemos en Chachirital